y nuevamente aquí en el red carpet experience de guatemala fashion rico y nos acompaña de esas colecciones que nos va a dejar para la memoria para la eternidad esta presentación que van a hacer en este 2020 y les damos la bienvenida a tres marcas exval mauricio samayoa y nann bienvenidos chicos a este set de guatemala fashion week y antes que nada quisiera que me pudieran comentar los aciertos de todo este tema que ha creado esta comisión handmade esta comisión hecha a mano de la cual ustedes son parte y que han ido trabajando alrededor del tema de los artesanos que representa para ustedes y cómo ha sido este camino antes que nada muchísimas gracias por la entrevista y por la invitación a participar en este evento para nosotros en la comisión hecho a mano pues ha sido un trabajo que lleva varios años y a partir del año pasado formamos un núcleo de handmade fashion con el objetivo de dar a conocer un poco más el trabajo que hacemos todos con los artesanos desde nuestros diferentes enfoques y pues hemos trabajado en conjunto nos regularmente nos unimos entre dos y tres marcas para poder trabajar una colección y de esta forma pues poder ir integrando las diferentes técnicas de trabajo con los artesanos creo que ha sido algo muy beneficioso porque hemos trabajado bueno aprendido a trabajar todavía un poco más en equipo no sólo con los artesanos sino entre nosotros como empresarios y es una mancuerna que ha funcionado bastante bien hemos visto los resultados en ya en dos ediciones anteriores esta es la tercera y en esta ocasión se presentan cuatro marcas ustedes definitivamente están haciendo el cierre de handmade fashion y los a través de un fashion film y queremos que nos cuenten esta nueva colección acentos qué es lo que nos va a contar qué inspiración tiene y para eso le voy a ceder la palabra a sandra valdez de nann para que nos cuente un poquito cuál es la inspiración a todos gracias gracias por la invitación bueno pues primero que nada la inspiración de la última colección tenemos que hacer énfasis que es una colaboración entre dos marcas que conformamos el núcleo de handmade que somos nann y expal y esta vez nos está apoyando mauricio san mayoa con su colección de con su última colección también entonces primero que nada la inspiración vino porque queremos de una u otra forma reafirmar nuestra cultura guatemala es muy rica en sus detalles en los textiles principalmente es muy reconocida por sus textiles y esos textiles tradicionales que conoce todo el mundo se van a otro nivel cuando se trata de trajes ceremoniales principalmente son muy decorados con muchos acentos que es el nombre de nuestra colección cosas que los diferencian de los demás y que le dan como un upgrade ¿verdad? entonces quisimos también amarrarlo al tema de lo de la pandemia que fue lo que que es lo que nos ha estado limitando un poco a socializar que es lo que nos ha estado limitando un poco a socializar y que es lo que nos ha estado limitando un poco a socializar que las personas puedan utilizarlas en su casa y de una u otra forma acentuarlas con algo hecho a mano que es en este caso como la la colección que estamos presentando que se llama acentos maravilloso bueno habrá mucho que ver en este fashion film que ustedes han preparado y pues ahorita queremos preguntarle a mauricio un poquito de esas siluetas de esas texturas y colores que se han utilizado en parte de esta colección que se va a presentar en unos momentos carol buenas tardes un gusto saludarlos a todos a todo el equipo de guatemala fashion week gracias por la invitación y por hacernos partícipe de esto creo que las tres marcas involucradas y el trabajo que hicimos se pudo complementar muy bien pero el trabajo realmente es de tres marcas muy fuertes con mucha riqueza en el manejo textil con mucha riqueza en sus texturas con mucha riqueza también en los materiales las siluetas obviamente desde los accesorios que trabajó Exval la línea también de accesorios que es por la cual está apostando Nan verdad que son como piezas más yo las podría llamar un poco piezas más icónicas y de la forma que pueden trascender no es solo para el arte del vestir sino que son piezas que pueden integrarse a todo un estilo de vida dentro del interiorismo dentro del día a día del cliente verdad o de la persona que pueda admirar este tipo de piezas y básicamente pues la línea de Mauricio Zanayoa que es la cual yo estoy presentando con la línea de prendas que son siluetas con mucha fluidez hay mucha textura con movimiento hay mucha suavidad de textil pero que pasa también viene todo este enriquecimiento verdad que es lo que nuestro país nos ofrece y el trabajo de los artesanos realmente el ver sus técnicas y la forma en que también Nan involucra su como su punto de vista o su o por lo que acierta también verdad en cuanto al diseño en la parte de diseño como lo mezcla con el trabajo del artesano verdad donde son piezas donde la textura se puede no solo sentir sino que las texturas se ven verdad entonces son piezas muy enriquecedoras la cultura lo ofrece ya el país por si nosotros como país lo 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 ofrecemos y trabajarlo llevarlo a otro nivel es creo que lo que va a enriquecer esta presentación verdad que es por la cual estamos apostando a las tres marcas luego viene que se suma con todo esto y también juega una una un juego de digamos de siluetas un poco en proporciones más duras se puede decir duras o sea hay un manejo de cuero pero tienen ciertos detalles también por los cuales están apostando que son estos detalles artesanales verdad ese juego de macramé por ejemplo hay detalles en cuero hay detalles en madera entonces y hay también uso de textil verdad de textil nacional entonces creo que vamos a ver algo algo no puedo decir digamos nuevo sino que creo que estamos apostando por algo diferente verdad donde el cliente va a tener opciones la gente va a poder visualizar algo en lo cual puede usarlo de muchas formas creo que las piezas en cuanto a los detalles que está usando Nan dentro de la colección se pueden utilizar de diferentes formas verdad entonces hay una hay una paleta de color como muy rica en cuanto a una tendencia también un poco atemporal que esa es la idea Carol verdad las piezas también me refiero a las piezas digamos en cuanto a colección de prendas también es por algo más atemporal no nos estamos queremos romper un poco con el tema de que sean prendas que sean de temporada verdad que si puedan trascender estas piezas y se puedan usar pues en diferentes temporadas y con diferentes looks verdad no solo por lo cual nosotros estamos proponiendo sino que creo que puede volverse algo más dinámico verdad hablan ustedes muchísimo de la versatilidad de las prendas y bueno también hablan de los artesanos y quiero ahí que Emma nos pueda contar un poquito de ese proceso para nosotros siempre es muy enriquecedor conocer un poquito porque pues no estamos directamente en los talleres de los artesanos y no sabemos todas estas técnicas que están utilizando y Emma no sé si nos puedes hacer una breve explicación de cómo se está viviendo también hoy día este proceso con los artesanos claro y bueno hola a todos gracias nuevamente por la invitación pues contarte que pues como ya lo hemos trabajado en otras en otras ocasiones casi siempre hemos utilizado el telar de pedal en esta ocasión en acentos utilizamos la técnica del telar de cintura que actualmente pues contamos con muchas tejedoras alrededor del país mayormente en esta técnica pues contarte que esta vez pues fue Tactic de Altavera Paz ¿verdad? con quien se trabajó fue un poco en el tema de pandemia ¿verdad? entonces el tema que era un fashion film también el que si ellas viajaban hacia acá por la situación también fue como compleja ¿verdad? entonces lo recomendable fue que nosotros llegáramos allá ¿verdad? como normalmente lo hemos hecho a documentar el proceso entonces ya verán que hay un poco de este proceso en resumen en lo que vamos a ver realmente fue una experiencia pues yo pensaría que muy positiva ¿verdad Sandra? que no me dejarás mentir que llegar en estos días convivimos un tiempo con ellas a ver cómo estaba la situación y la esperanza que ellas tenían ¿verdad? en estas nuevas prendas porque te voy a decir que como cosa única esta vez la prenda salió de la primera vez ¿verdad? entonces fue una experiencia bastante enriquecedora y pues contarte que verdad que hoy pues ves la situación que está sucediendo climática y es justo esta región entonces creo que es una colección que tiene mucho que ofrecer ¿verdad? porque como ya te dijo Mau son piezas que son muy ricas en textura muy ricas en y aparte pues ves plasmado ahí toda la colaboración y la exaltación a esta técnica que es sumamente importante en nuestro país ¿verdad? maravilloso y bueno no vamos a dejar de lado la parte de accesorios Esbal tiene mucho que presentarnos y tal vez Diego nos puedes contar un poquito o Maura no sé quien nos puede contar un poquito esa inspiración para que podamos entender un poquito ya ahora que nos toca ver el passion film de acento en tema de la inspiración de las piezas la verdad es que lo que a nosotros nos ha gustado es trabajar con diferentes grupos de artesanos en esta colección ustedes van a ver como ya había adelantado un poco Mau estamos trabajando con organizaciones en Tecpan estamos trabajando con organizaciones en el área de Chiquimula que últimamente pues yo he estado tratando de trabajar un poquito más de ese lado por la razón que yo creo que la mayoría de la ayuda se va para otros lados y todo lo que es el área el corredor seco de Guatemala se queda muchas veces sin mucha de la ayuda y es un grupo de artesanos que tiene muchísimo que dar entonces estoy incorporando estamos incorporando también hilo de maguey en un par de piezas que creo que aporta aporta mucho como textura para las piezas verdad también estamos trabajando macramé y obviamente pues no podemos dejar atrás el textil o sea que lo que tratamos de hacer fue de ser un complemento al trabajo que ya se había hecho desde la perspectiva de Nan con Mauricio entonces pues ha sido bastante interesante poder incorporar todo este tipo de materiales y estamos pues la verdad muy muy contentos con el resultado verdad de cómo se ven ya las piezas completas pues bueno me alegro muchísimo vamos a ver todo esto en el lookbook ellos se han preparado para la página web fashionweek.gt y por supuesto en este fashion film que vemos que nos traerá desde Coban desde Tactic hasta la ciudad de Guatemala con estas prendas de estos tres diseñadores y accesorios muchísimas gracias a ustedes los diseñadores por esta creación de acentos y pues nos vemos pronto en una siguiente Red Carpet XP ¡Suscríbete al canal!